Ese fue funcionario de Menem. Todos los que están en esa mesa son todos menemistas. Fijate. Menemistas no, todos no. Son todos menemistas. Son todos menemistas, negro. Te digo que sí. Esa mesa que armó Fantino. El viejo es peronista. ¿Cuál? Sí, pero con decir peronista todos los funcionarios de Menem eran peronistas. No, esos no eran peronistas. Ah, bueno. Menem no es peronista. Y no, para mí no, pero bueno. Y todos se prenden de Perón. El viejo justo hacía ni los hueleses tan ni vivían atrás de Perón, como si se vayan a levantar. Pero Perón la armó así. Perón la armó así. La armó así. Si ya le decía Cafiero. Herminio Iglesias. Y bueno, ahí tenés. Toda esta gente no tiene nada que ver con Raimundo Engaro, no tiene nada que ver con... O sea, estos ladris son todos ladris. No tiene nada que ver con Rodolfo Walsh, esta gente. Ni con Ortega Peña. Ni con Ortega Peña. No, 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 no